La próxima semana se va a realizar un encuentro trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá en territorio mexicano. Van a abordar en los temas de la agenda todo lo que tiene que ver con seguridad. Por supuesto que el tema del fentanilo está en la agenda. Y le doy la bienvenida a Marta Bárcena, embajadora eminente y columnista del Heraldo. Como siempre, embajadora, una distinción tenerla por acá. Bienvenida. El gusto es mío, Yoeli. Pues siempre hablando de temas importantes e interesantes para las relaciones en América del Norte. ¿Y quién mejor que usted? ¿Se prevé tensión, pero diálogo o tensión y confrontación? ¿O va a ser seducita esta reunión? Yo creo que se prevé sobre todo diálogo. No es una reunión que surja de la nada. Por el contrario, ya desde hace varios años se estableció el grupo de América del Norte sobre drogas, el grupo de diálogo de América del Norte sobre drogas, que se ha venido reuniendo cuando menos una vez al año. En este grupo de América del Norte sobre drogas se han tratado muchos temas y a partir de este grupo se creó un grupo especial sobre fentanilo, que encabezan por México Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora de seguridad interna de Joe Biden, del presidente Biden, y Jody Thomas, que es la encargada de temas de seguridad por parte de Canadá. Entonces, a lo largo de los años se han venido trabajando estos temas y México ha insistido también a lo largo de los años y sobre todo últimamente en que vinculado al tema del fentanilo de las drogas tiene que combatirse por igual el tráfico ilícito de armas, porque tiene que ver también con el altísimo índice de violencia. Entonces, este grupo de seguridad va a tratar todo lo que ya viene discutiéndose del grupo de drogas, más del grupo de fentanilo, y va a incluir también otros temas de seguridad que tienen que ver justamente con el tráfico ilícito de armas y temas de migración y seguridad. Y yo me imagino que justamente abordarán el asunto del tráfico ilícito de personas. Entonces, este grupo abre un poco más la agenda en relación a lo que se venía dando en el diálogo sobre drogas de América del Norte y en el grupo especial de fentanilo. Pero al tener todos los temas de seguridad, pues va a poder abordar justamente estos aspectos multidimensionales. México ha insistido en que no es un país de producción, sino únicamente de tránsito de fentanilo. ¿Sostendrá esta postura? ¿Entregará algún resultado que le alegre el ojo a Estados Unidos? ¿O por ahí puede venir nuevamente la confrontación? Más que la confrontación, yo creo que lo que debemos buscar es el diagnóstico conjunto de la situación. Hoy simplemente la portada del heraldo decía que la mayoría de los laboratorios de drogas químicas sintéticas que se han pues combatido en México están localizados en cinco estados. Yo creo que aquí sí tenemos que ver algo que es importante, que es este diagnóstico conjunto. Es decir, por ejemplo, un tema clave es ver que las listas de precursores químicos prohibidos sean las mismas en Estados Unidos, Canadá y México. Porque eso nos va justamente a ayudar a controlar las importaciones de sustancias ilegales. Si son diferentes, quiere decir que una sustancia que no puede entrar a Canadá podría entrar por México. Entonces, este es el tipo de cosas que se tienen que ir trabajando de manera trilateral y de manera conjunta. Yo más que la confrontación veo que sí va a prevalecer el diálogo por un lado y por otro lado la necesidad de insistir en este diagnóstico conjunto. Yo creo que hace un año en el tema de fentanilo no teníamos, estábamos todavía muy distanciados. Yo creo que a raíz de las reuniones del grupo sobre fentanilo y justamente del diálogo de América del Norte sobre drogas que se llevaron a cabo, si no me equivoco, en abril y junio de este año, pues llegaremos a esta reunión en julio con mayores elementos para avanzar en este diagnóstico conjunto, Yoheli. Y aparte, pues vamos a ver que ahora, aunque estará presidido por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, veremos también ahora la presencia de la nueva canciller, Alicia Bárcena. Ah, entonces, ¿ella va a estar? Porque entiendo que todavía faltaba un proceso en el Senado de ratificación, pero ¿ella puede estar, aunque no esté en este momento ratificada? ¿O cómo es ese proceso? Exactamente falta un proceso de ratificación en el Senado. Ella es una canciller designada, pero me imagino que para una reunión de trabajo habría manera de que participara, pero no es algo que me toca a mí decidir, sino justamente o hablar, sino a los servicios jurídicos, a las consultorías jurídicas de Palacio Nacional y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Claro, pero en esos términos diplomáticos, en esos procesos que usted conoce, también sí se puede dar esta figura de representación, aunque todavía no haya sido ratificada en esos grupos de trabajo, incluso para ir tomando nota de lo que ya se está avanzando, que ella tiene la experiencia y el conocimiento, pero igual para estar con el dedo en la llaga. Probablemente, porque ella estuvo en la cumbre de Bruselas, aún como canciller designada. Muy bien. Habrá otras sorpresas que podamos esperar. Ayer debatíamos aquí sobre esta reunión y algunos decían que, por ejemplo, tienen mucha expectativa, ya que el caso de Genaro García Luna está en Estados Unidos y poco a poco comienzan a abrirse otros expedientes. Y algunos decían que generalmente en estas reuniones vienen noticias como la gran captura de algún capo, algún operativo, etc. ¿Habrá alguna sorpresa en ese sentido o dónde debemos de poner el ojo en temas clave? No, en los temas clave es básicamente en el esfuerzo conjunto para combatir el tráfico de fentanilo, pero también para reforzar las políticas de salud pública en los tres países, porque el esfuerzo de combatir la producción y el tráfico de fentanilo es insuficiente si no hay a la vez un esfuerzo para combatir el consumo. Entonces, el combate al consumo debe de estar muy ligado. Segundo, también se deben de analizar los pasos que se han dado en materia de combate al tráfico ilícito de armas. Y hay que recordar que justamente una de las banderas del presidente Joe Biden es lograr que se vuelvan a prohibir en Estados Unidos la venta indiscriminada de armas de asalto, que es algo que ha hecho crecer la violencia en Estados Unidos y en México y también el tráfico ilícito de armas. Y yo diría que lo que sí puede ser nuevo y positivo que lo tratemos a nivel trilateral, Yoeli, es las muy tristes noticias que hemos tenido los últimos días de cómo los traficantes ilícitos de personas están abusando de los migrantes ahora al parecer por la información que se tiene y a veces como inyectándoles calmantes para que aguanten más los viajes, inyectándoles medicinas para controlar sus vías urinarias. Y yo creo que el enfoque en el combate al tráfico ilícito de personas es clave. Y seguramente habrá, no sé si lo vayan a abordar esta vez porque es un tema trilateral, pero posiblemente pues hablen de también los problemas que se están dando de tráfico de drogas y de violencia relacionada con el tráfico de drogas en otros países de América Latina y que al parecer estarían vinculados con una creciente presencia de los cárteles mexicanos en países, por ejemplo, como Ecuador, ¿no? En donde ya han salido notas no solo en la prensa ecuatoriana, sino en la prensa mexicana y en la prensa estadounidense. Estamos en tiempos electorales. En su momento Donald Trump condicionó el tema de frenar la ola migratoria o imponer aranceles. En este momento han dejado sobre la mesa la posibilidad de nombrar como grupos terroristas a cárteles del narcotráfico. ¿Podemos esperar o descartar alguna de estas opciones? Yo creo que este grupo de trabajo no abordará ese tema porque ya lo ha dicho claramente el gobierno del presidente Biden que ellos no están en este momento considerando la opción de nombrar a los cárteles organizaciones terroristas. Y han dicho que con los instrumentos jurídicos que tienen hasta ahora, que tienen la ley Magnitsky y que tienen justamente la ley Kingpin, con esos pueden abordar el tema. Ahora, ¿esto quiere decir que esta presión para declarar a los cárteles organizaciones terroristas va a desaparecer? Pues no, porque hay un sector conservador vinculado fundamentalmente al Partido Republicano que quiere insistir en esta denominación de los cárteles como organizaciones terroristas. Y hay algunos analistas y aún unos contados demócratas que dicen que esta designación ayudaría a combatir también a todos los que ayudan al tráfico de drogas al interior de los Estados Unidos. Francamente, no creo que vaya a ser tema de esta reunión, pero sí debemos de tener presente que el tema va a seguir surgiendo en los Estados Unidos, así como también va a seguir surgiendo en los Estados Unidos, en medios de comunicación y en Congreso, el hecho de querer involucrar al ejército de los Estados Unidos en el combate a los cárteles. Y esta discusión que también se ha dado en el seno del Congreso, a sugerencia o a propuesta de algunos congresistas republicanos, de que en la organización interna de los Estados Unidos, en donde México no dice nada, porque no es decisión de nosotros, si la colaboración en sentido militar entre México y Estados Unidos sí se da en el marco del Comando Norte o en el marco del Comando Sur. Pero estos temas, creo yo, tanto lo de las organizaciones terroristas, el uso de la fuerza y la discusión del Comando Norte-Comando Sur, no creo que sean temas de la reunión. Si acaso habrá preguntas y dudas que deberán ser respondidas por el Estado o por el gobierno, por los representantes que estén involucrados. Es decir, si la delegación de México quiere tener mayor claridad a ver cómo están los debates al interior del Congreso sobre esto del Comando Norte o de las organizaciones terroristas, pues podrá preguntar y les podrán responder. Pero yo no creo que vayan a ser, aunque no conocemos la agenda exacta, no creo que vaya a haber un punto de la agenda sobre esto, sino en todo caso, en lo que siempre se incluye al final de toda agenda, otros asuntos. Marta Bárcena, embajadora, como siempre, una distinción tenerla con nosotros para la Auditoria de Meganoticias. Muy buena noche. Un gusto, Joely, y esperemos los resultados de la reunión el próximo martes. Estamos en contacto con usted, si nos lo permite. Gracias. Hasta luego.